Hola, ¿qué tal mis tóxicos favoritos? Bienvenidos a un nuevo video en este su canal. Chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy muy bien. Bienvenidos sean a otro video más aquí en su canal favorito de Chismes con Amirrey. Oigan, pues hoy es viernes, se acaba la semana, pero vamos a finalizar con una historia. De hecho, las siguientes cuatro historias que se vienen son historias fuertes. Así que, pues, hermana, prepárate. Pero antes de comenzar, quiero decirte una cosa. Ya viene diciembre. No, pues ya mañana, ¿no? Pasado es diciembre. Mándame tu historia navideña. ¿Quieres que haya especial de Navidad? Mándame tu historia. Recuerda mandármela a este correo que va a estar apareciendo. Ponle historia navideña. Me enteré de la cena de Navidad, de Navidad que me engañaba mi esposo. No sé, una cosa así, algo que te haya pasado en vísperas navideñas, en la posada del trabajo. No necesariamente tienen que ser cosas de infidelidad. Puede, te pudo haber pasado cualquier cosa que digas, esta historia está digna de contarse. Entonces, por favor, mándame tu historia. Recuerda que el especial de Navidad dura una semana. De cinco a siete historias tratamos de sacar. Depende qué tan buenas estén las historias. Entonces, pues, todo depende de ti. Todo depende de tus historias que me manes. Hermana, también la merch oficial de AmiRey. Acuérdate que sigue disponible. Ya se enviaron varias playeras. Muchas gracias a toda la gente que me tuvo paciencia. Me tardé. Es que soy nueva también. Ya los envíos están de tres a cinco días. Se va a tardar en llegar tu playera. Así que aquí te dejo el Instagram donde puedes preguntar para que te den toda la información y estés ahí al pendiente porque se vienen nuevos y mejores diseños. Como ya leíste en el título del video, mi papá embarazó a mi prima. ¿Qué es esto? ¿Qué clase de mundo? ¿En qué clase de mundo vivimos? Yo pensaba que estas historias solo pasaban en la televisión, en las telenovelas. ¿Por qué? O sea, quédate a escuchar esta historia porque está bastante fuerte. Ahora sí, hermanas, si ya te suscribiste, me sigues en todas mis redes sociales, compraste tu playerita, activaste la player... ¡No! ¿Activaste la campanita? Vamos a comenzar. Y no te olvides de escuchar nuestro nuevo cover que está aquí disponible en todas las plataformas digitales y en mi canal de YouTube en la parte de abajo. Te lo dejo. Adiós. Esta historia comienza así, hermana. Bueno, mira, te voy a platicar un poquito de la descendencia de mi mamá. O sea, toda la familia de mi mamá y mi mamá han vivido en pueblitos, ¿no? En pueblitos pequeños. Entonces, mi mamá la verdad es que ya estaba cansada de, pues, la vida dura en el campo, en el pueblo, de estar ahí. Y ya sabes los trabajos que, pues, ahí hacían hombres y mujeres, ¿eh? No nada más los hombres, también las mujeres. Entonces, mi mamá dijo, ya estoy cansada, quiero probar suerte en la ciudad. Y es aquí cuando mi mamá se muda de su pueblo a la gran ciudad. Y la verdad es que a mi mamá le fue bastante bien, hermana. Gracias a Dios, tenía un buen trabajo, compró su casa y, además, que su familia la apoyaba bastante. Entonces, imagínate. Creo que cuando uno tiene estas tres cosas en la vida, un trabajo fijo, una familia que te apoya y que empiezas a comprarte tus cosas, pues, te sientes muy tranquila, ¿no? Entonces, a mi mamá le empezó a ir bastante bien. Bueno, pues, mira, ya nos vamos a brincar a la parte donde mi mamá ya vivía con mi papá. Yo te voy a ser muy honesta, hermana. Mis papás, pues, no era que se la llevaran bien o mal, pero yo sentía que como que no querían estar juntos y yo sentía, como hija, que ellos estaban juntos por mí. ¿Sabes? O sea, como es el típico de no me voy a separar por los hijos, así sentía que mis papás estaban. Su relación no era la mejor, no era la peor, pero no se la llevaban bien. La verdad, no se la llevaban padre y, a pesar de que vivíamos bajo el mismo techo, pues, yo sentía que era más por obligación que estaban juntos que por otra cosa. Conforme pasaba el tiempo, mi mamá empezó a tomar distancia con mi papá. La verdad, mi papá nunca llegaba a dormir. O se la pasaba trabajando, no llegaba a dormir o se iba a dormir con su mamá, o sea, con mi abuelita paterna. Y, pues, como que mi mamá ya se empezó a dar cuenta que, pues, no estaban funcionando las cosas. Entonces, mi mamá empezó a tomar esa distancia con mi papá. Las únicas veces que mi papá se quedaba conmigo era porque mi mamá tenía que salir fuera de la ciudad a trabajar a otras ciudades. Y, pues, mi papá se quedaba conmigo. Para ese punto, mi papá ya tenía una nueva pareja que tenía, o sea, era una pareja que tenía a larga distancia, tenía una relación a distancia, pues. Yo, en ese momento que me enteré que mi papá ya tenía otra, supe que mis papás jamás iban a regresar. Y, a pesar de eso, yo, la verdad, les deseaba lo mejor. Y es que uno, como hijo, hermana, prefiere unos papás separados que unos papás juntos infelices, tristes y demás. Así que, pues, eso de que estoy por los hijos, la verdad, como hijo, como hija, te lo digo, sepárense. Sepárense porque un hijo sí se da cuenta y a veces hasta se sienten culpables, nos sentimos culpables de que estén juntos porque creen que, o sea, creemos que está nada más por nosotros. Pues, mejor no. Mejor, mira, cada quien por su lado. Y si quieren tener parejas, pues, que Dios los bendiga, que les vaya bien y que la pasen chido con sus nuevas parejas. Bueno, hermana, pues, ahí te va. Ahí te va ahora sí lo fuertecito de la historia. Esto empieza cuando yo estaba muy chiquita, ¿eh? Estaba muy chiquita cuando esto sucedió. Yo me acuerdo que tenía tres primas, que eran hermanas, que vivían en el pueblo, en el campo donde mi mamá vivía antes. Entonces, también ellas como que ya se habían enfadado, querían probar suerte en la ciudad y se vinieron a vivir a casa de mi mamá. Mi mamá les dijo, ah, vénganse para acá, acá trabajan. Entonces, mis primas se fueron a vivir conmigo a la casa con mi mamá. Entonces, pues, te digo, mi mamá les abrió las puertas de nuestra casa a mis primas, pues, para que se pusieran a trabajar. Y aparte les dio, pues, oportunidad de que vivían en la casa mientras ellas se rentaban, o sea, mientras ellas agarraban buen trabajo, agarraban dinerito y, pues, se rentaban su propio departamento. Yo estaba, bueno, feliz de la vida que iba a tener a mis tres primas en la casa porque ya iba a tener compañía, iba a tener con quién platicar, porque, pues, yo no tenía a nadie más. Yo te digo, estaba contenta porque iba, es que yo siempre fui una niña muy tímida. Yo no era de tener amigos en la calle ni nada porque, pues, era muy tímida. Entonces, saber que iban a llegar tres primas a mi casa, aunque estuvieran más grandes que yo, obviamente, eran el doble de grandes que yo, pues, me hacía sentir cómoda, ¿no? Entonces, mi mamá cuando se iba de viaje a trabajar, pues, ella estaba confiada en que yo me quedaba con mis primas y con mi papá porque mi papá se quedaba en la casa también. O sea, mi mamá se iba de viaje y mi papá se iba a la casa con mis primas y conmigo. Entonces, nos quedábamos ahí. Entonces, mi mamá estaba tranquila de la vida pensando, ay, mi hija está bien, está con sus primas, está con su papá. Pero no fue así, hermana. ¿Qué pasaba? Que empezaban a ir tarde por mí a la escuela, me dejaban sola, se encerraban en el cuarto, mi papá con ellas. O sea, era como muy raro porque me ignoraban. Era mucha la indiferencia conmigo. De verdad, yo sentía que no me querían, yo sentía como que nadie quería hablar conmigo en mi casa y mi mamá confía de que yo estaba bien cuidada. Yo tenía una prima que era de mi edad y cuando esa prima me visitaba, a ella sí la querían. Y yo veía como mi papá y como mis primas, las que vivían conmigo, las tres primas, la querían mucho, la aconsejaban para el futuro. Le decían, mira, tú tienes que hacer así y las mujeres y bla, bla. O sea, la trataban súper bien. En cambio, a mi hermana me trataban horrible, me hablaban súper feo, me decían que estaba gorda. Que como a mí me salía bellito en la cara, me decían, tú no eres como las otras niñas. Se burlaban de mí. Hermana, era una cosa súper fea y pues obviamente eso me empezó a generar muchísimas inseguridades. Mi mamá ya sospechaba un poco del comportamiento de mis primas y de mi papá, pero, o sea, no a mal. Sino, por ejemplo, mis primas le decían a mi papá, ay, vamos a un bar, es que no queremos ir solas de noche. Entonces llevan a mi papá a los bares. Era como muy raro porque se la pasaba mi papá con ellas y se veía que las quería mucho, pero a mí, que yo era su hija, pues era totalmente indiferente para él. Pues bueno, como que ahí se veía algo raro, algo turbio, pero obviamente pues tú como hija y como pareja, pues no sos, no, como que dices, no estoy loca, no, o sea, estoy mal. ¿Cómo voy a sospechar de mi esposo? ¿Cómo voy a sospechar de mi papá? Que pues algo y tiene que ver, no, o sea, no, 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 como que queríamos borrarnos eso de la mente. Para la gran sorpresa de todos, mi prima, la mayor, porque eran tres, ¿no? La mayor, la del medio y la más chica. La mayor se junta, se hace novia de otro muchacho y se va a vivir con él y se lleva a su hermana, la del medio, a mi prima, la del medio. Entonces nada más se quedó conmigo mi prima, la más chiquita, que era con la que más me la llevaba, me ayudaba a las tareas, platicaba conmigo y demás. Pues bueno, hermana, total que mi mamá un día iba a hacer, bueno, organizó un viaje para irnos a Cancún y me dijo, ¿a quién quieres invitar de tus primas? Y yo le dije, ah, pues a la más chica, ¿no? Que vaya conmigo. Ah, bueno, perfecto. Total que una noche antes del viaje, este, mi papá se subía a la moto porque tenía una moto y se lleva a mi prima. Y yo les dije, ah, ¿puedo ir con ustedes? Yo pensaba que iban a ir a la tienda, al mercado o algo, porque no iban tan arreglados como para irse a un bar. Entonces yo dije, ¿puedo ir con ustedes? Y mi papá, no, no, tú quédate, yo, ándale, por favor. Hermana, yo les rogué, les insistí, mi mamá como que le dio pena ver que yo andaba ahí de rogona y que no me querían llevar. Y me dice mi mamá, ya vete a dormir, o sea, ya, no pasa nada. Mi papá me dijo, no, yo voy a llevar a tu prima con su novio y yo me voy a quedar a dormir en la casa de mi mamá, o sea, de mi abuelta paterna. Y yo como, ah, pues bueno, pues ya me fui a dormir. En la mañana me levanto, hermana, y no veo a mi prima por ningún lado, la que se había quedado en la casa. Y le digo a mi mamá, oye, ¿y mi prima? Y me dice, no, pues ya no va a regresar, ya se regresó al pueblo. Pues hermana, resulta que bueno, dije, bueno, pues ya no, se fueron mis primas, ya no pasa nada. Mi prima la que se había quedado en la casa se regresó al pueblo con su mamá, o sea, mi tía. Así queda. Cuando íbamos al pueblo, mi mamá y yo a visitar a su familia, a mi tía y a mis primas y demás, mi prima estaba embarazada. Entonces nosotros como que, ay, pues ¿de quién? Porque nunca le conocimos su novio. Esto fue a los meses de que se fue a mi casa. Entonces mi tía decía, no, es que tuvo indiferencias con su novio y le abandonó a su suerte con un bebé. Y nosotros decíamos, ay, pues qué feo, ¿no? Pero pues quién sabe quién sea el papá. La verdad es que era una lástima, hermana, porque en el pueblo, pues, se daba mucho que las muchachas las dejaran ahí a su suerte embarazadas, o que se metieran con casados y que las abandonaran a las amantes. Entonces, la verdad, sentíamos mucha lástima por mi prima porque, pues, iba a criar a su hijo, pues, sola, ¿no? Básicamente. Pues bueno, total, pasan los meses y nace la hija de mi prima. Aquí mi mamá como que empezó a ser un poco indiferente porque la hija de mi prima nació muy, muy blanquita, muy blanquita. Y ella era como de tez morenita, o sea, no pasa nada. Yo ahí no pensé nada malo porque dije, bueno, a lo mejor el papá del niño, de la niña, era muy blanquito, no sé, a lo mejor por eso. Pero con el paso de los días, de los meses, mi mamá me decía, no te quiero volver a ver con tu prima, ella no es buena persona, es mala influencia para ti, no sé qué. Y era como que, porro, o sea, ¿qué está pasando? ¿Por qué me está prohibiendo la amistad de mi prima? Porque no era una amiga, era una prima, o sea, familia. Pasaron dos años y en una ocasión pasamos por una situación muy difícil, mi mamá y yo viviendo solas en la ciudad. A mi mamá la llaman para extorsionarla. Entonces nosotros decidimos irnos al pueblo, pues como escondernos, porque sí nos dio miedo. Le hablamos a mi papá y le dijimos, oye, para que nos ayudes, nos ayudes a proceder legalmente, porque no sé qué. Mi papá le invitó a un caguate y nos dijo, yo no me voy a meter en eso. Total, yo me fui a la escuela, normal, porque no quería perder ese ciclo escolar y en el pueblo, pues yo llegué a la escuela. Hermana, estuvo, yo no sé si te ha pasado, como hijo, como papá, como lo que sea, yo me acuerdo que llegué a la casa y se sentía una tensión horrible. Horrible, horrible. Yo veo a mi mamá sentada, preocupada y yo como, ¿qué está pasando? Y me dice mi mamá, hija, ven porque te tengo que decir algo muy importante. Mis sospechas eran ciertas, me dice mi mamá. Recibí una llamada en donde me dijeron que efectivamente tu prima tiene una hija, o sea, la hija que tiene tu prima es de tu papá. O sea, la hija de tu prima es tu hermana. ¿Y cómo se enteraron? Pues que aparte por la llamada, mi papá fue por mi prima para llevársela a vivir a su casa. Yo estaba, hermana, en shock. No podía creer lo que me estaba diciendo mi mamá. De verdad, pensé que estaba soñando, pensé que era una pesadilla. Dije, ¿cómo es posible? Porque entonces te pones a pensar en todo el pasado que a esa niña la hicieron en la casa de mi mamá. En mi propia casa donde yo vivía con mi papá. Mi papá se había metido con mi prima estando nosotros en la casa. Jamás, hermana, supe quién fue el culpable realmente de esta historia. Mi papá, mi prima, ¿quién fue el culpable? No lo sé. Aunque ya pasaron 10 años de esta historia, mi papá me pidió perdón. Mi coraje hacia él, en el transcurso de los años, pues fue creciendo y fue creciendo porque yo no entendía cómo había sido tan mala persona, por no decir otras palabras, en haber hecho esta semejante atrocidad. La verdad es que hasta la fecha no sé si sus disculpas sean realmente honestas, si de verdad, porque hasta la fecha no me he dicho la verdad de cómo pasaron las cosas. Entonces no sé si sus disculpas sean honestas o simplemente sea por no más, por llevar la fiesta en paz. Y yo sentirme traicionada por mi propio padre y por mi prima, que yo la consideraba como mi mejor amiga, no sabía qué sentir. ¿Sabes? No sé qué sentir. Y hasta la fecha no sé quién tuvo la culpa. Actualmente estoy lidiando con mis emociones, mis sentimientos, de todo lo que a mí me pasó. Yo sé que nadie es perfecto y que todos cometemos errores, pero cometer este tipo de errores, creo que no son errores, son más bien decisiones que uno toma. Tú te preguntarás, ¿y qué pasó al final? Bueno, pues ellos se fueron a vivir juntos a la ciudad. No duraron un año, creo que duraron, mi prima decidió irse de separarse de mi papá para irse con un ranchero del pueblo que tenía mucho dinero. Me apena mucho lo que vaya a suceder con esa niña porque, hermana, mi prima no es buena mamá. Mi papá, pues, ¿qué te digo? ¿Cómo le explicas a tu hija quién es tu papá? ¿O quién es su papá? ¿O cómo se dieron las cosas? Pero aún así, no sé qué hacer y quiero que tú me des un consejo. Cada que yo voy al pueblo, la niña me busca y trata de acercarse a mí. Pero, hermana, ¿qué le digo? Hola, soy tu hermana. ¿O qué le digo? Hola, soy tu tía, pero también soy tu hermana. No sé, necesito que tú me des un consejo y me digas qué puedo hacer. Mi prometida resultó ser mi hermanastra. Pero quédate a escuchar porque, de verdad, te digo que el mundo es tan chiquito que ni tú te lo...